Vamos a hacer un festival el 25 de mayo, locro, bingo, choripán, para recaudar para la Sociedad de Fomento y para la Unidad Sanitaria de Santa Elena. ¿A partir de qué horarios? De las 11 de la mañana, se pueden acercar, los esperamos. 25 de mayo, día miércoles, con bingo, locro, a partir de las 11 de la mañana, también nos contabas que van a poder poner puestos quienes se quieran acercar como vecinos para colaborar también. Exactamente, sin ningún costo, nada más por ahí le pedimos alguna donación para hacer alguna rifa, va a haber bandas en vivo, chicos del barrio, la señora que enseña folclore en la Sociedad de Fomento va a bailar con su grupo de bailarines. En este caso van a usar el espacio de la Sociedad de Fomento de Santa Elena, también podrías contarnos qué sucede con la Sociedad de Fomento en este momento. La verdad que hay un grupo en comisión directiva de muy buena gente que se está levantando, esto se encontró destruido, lleno de ratas, sin luz. Bueno, lo que todo el mundo sabe, bueno, ahora se colocó la luz, se colocó el agua, se corta el pasto, se va a pintar por adentro y por afuera. Se está poniendo un funcionamiento que estaba desactivada de jurídica en el 2006, la Sociedad de Fomento estaba politizada, hacía 5 años que estaba cerrada. Si bien en este caso va a ser el primer evento que hagan en la Sociedad de Fomento para recaudar fondos, ¿van a hacer otros? Sí, la idea es seguir haciendo otros para ayudar al colegio, a la iglesia, hacerlos, tratarlos, hacerlos así en conjunto para sumar más personas. ¿En este caso tienen ayuda del municipio? No, no, no. Todo lo que se hizo en la Sociedad de Fomento hasta el día de hoy fue con recursos de los vecinos, de los socios, de donaciones. El único que se acercó fue Alfredo Rabino, que atiende el SIC, de todos los martes de 10 a 12, él donó la pintura para pintar adentro y afuera de la Sociedad de Fomento. Y el jueves pasado estuvo el señor Eduardo Orlandini, que se comprometió a entregar 8 faroles nuevos para colocar en Santa Elena, reparar las lámparas y cada 15 días mandar la motoniveladora para arreglar las calles, 3 días. Cada 15 días, 3 días, la motoniveladora va a estar trabajando en Santa Elena para reparar las calles. ¿Por medio de la Sociedad de Fomento consiguen una ayuda para el barrio? Exactamente. Bueno, es la función que tiene que cumplir la Sociedad de Fomento que nunca cumplía. ¿En cuanto a la fiesta de la empanada, que también dependía de la Sociedad de Fomento anterior? Mirá, en realidad no pudo haber dependido nunca porque, ya te digo, nosotros averiguamos, pedimos los informes jurídicas y la Sociedad de Fomento estaba desactivada en el 2007. Así que decían que dependía de la Sociedad de Fomento, pero nunca dependió. Ya te digo, hubo 3 fiestas, al barrio no le dejó nada. Tenemos entendido que la gente que la organizaba la quiere volver a organizar este año, pero bueno, no creo que los vecinos este año se lo permitan. Bueno, el año pasado se permitió por los puesteros, por la gente que trabajaba. Fue muy complicado porque cuando salió el barrio al cruce era muy a la fecha y no quisimos meternos con los laburantes. Pero este año, si el municipio le da permiso a esta gente, no la va a hacer la fiesta. ¿Quisieran hacerla ustedes, organizarla ustedes, como Sociedad de Fomento? Si la organiza la Sociedad de Fomento la tiene que organizar en conjunto con la municipalidad y se va a nombrar una subcomisión porque no nos dan, nosotros estamos tratando de poner de a poquito en funcionamiento la Sociedad de Fomento o que se municipalice y la municipalidad lo recaudado se lo entregue al colegio, a la sala y a la Sociedad de Fomento, que sería lo más justo, que son las instituciones que trabajan en Santa Elena. Bueno, muchas gracias, José Luis. Convocamos nuevamente el próximo 25 de mayo. ¿Qué horarios, qué es lo que se va a realizar y en recaudación para quiénes? Es el 25 de mayo, se va a realizar un locro con choripán, es para la unidad sanitaria de Santa Elena y la Sociedad de Fomento con bandas en vivo, artesanos que quieran estar a las puertas.